¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Alberto López. Soy el coordinador de la Escuela SER del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Agradecerles a todos su asistencia a esta jornada de Laterlide, en la cual vamos a comentar varios temas sobre el tema de refuerzos de techos. Antes de nada, me gustaría comentar por qué el Colegio de Arquitectos estamos realizando este tipo de jornadas, en las cuales lo que hacemos es precisamente esto. Es decir, juntar a tres amigos. Juntar a la administración, a los técnicos y las empresas. Consideramos muy importante que todas las soluciones innovadoras que a fecha de hoy las empresas tienen en su portafolio, creo que es muy importante que nos las expliquen para poder incorporarlas dentro de los proyectos. No hay nada más antiguo que un proyecto del 2015, ¿vale? Con soluciones antiguas. Creo que es importante que nos actualicen, nos pongan las soluciones innovadoras que están ellos desarrollando, que nos expliquen sus experiencias, las que funcionan, las que no funcionan tan bien. Esta manera que podemos hacer preguntas, ¿no? Un poco es esto, es incorporar la innovación de las empresas dentro del Colegio de Arquitectos a través de la escuela. Innovación en forma de conocimiento. Los arquitectos y los técnicos lo ponemos en los proyectos y gracias a la regulación normativa podemos hacer todo el tema de las licitaciones. Por tanto, al final tenemos unas soluciones que las que explicará la Luca de la Terlite y dentro, que se pueden incorporar en algunos proyectos que nos explicará cuáles son, dentro de una normativa que hemos de cumplir en función de dónde estamos. La escuela, lo que estamos haciendo es esto, es decir, de una manera de incorporar todos los objetivos sostenibles para el 2030, que son los famosos ODS, ¿vale? Los hemos resumido en cinco S, que son de la S. Todos los proyectos tienen que incorporar una seguridad, han de incorporar un SMART, el tema social, el tema salud y el tema sostenibilidad. Por tanto, aparte de cumplir toda la normativa, es muy importante que además incorporemos este tipo de agentes, ¿vale? Que es lo que la sociedad nos está permitiendo. Lo que es cómo conjugar con sus soluciones los diferentes aspectos. Sin más, nosotros lo que hacemos desde la escuela SER es todo esto. Cualquier duda que tengan del tema lo pueden consultar a la escuela SER o bien directamente a la Terlite. Presentaré a Luca. Luca es arquitecto, responsable de marketing y técnico en España y en Francia de la Terlite. Es una empresa italiana que ofrece y desarrolla soluciones ligeras y aislantes para la edificación, construcción y ingeniería civil. Y sobre todo hoy vamos a hablar del tema de tecnologías y soluciones ligeras para rehabilitar sin sobrecarga de forjados y cubiertas. Sobre todo, dedicado especial atención al refuerzo estructural de antiguos forjados en sus aspectos técnicos y prácticos. Sin más dilación, Luca está con nosotros aproximadamente una hora, hora y cuarto de exposición. Después podemos hacer todas las preguntas que os consideren necesarias por el chat. Las podéis hacer. Las haremos al final. Y si hay alguna que durante la presentación es adecuada, hay una duda, pues también la pondremos. Muchas gracias, Luca. Adelante. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. a lo largo de los siglos métodos para contener, reducir, controlar las cargas de un edificio para alcanzar luego el resultado que querían. Curiosamente hoy a la hora de rehabilitar nos olvidamos de esta parte de experiencia porque muchas veces nos encontramos con rehabilitaciones que le hacen la vida enormemente más complicada a los telamones y que, ¿por qué? Porque aumentan mucho las cargas del edificio. La empresa Terlite tiene la filosofía de rehabilitar sin sobrecargar y tiene una historia de más de 50 años en la cual desde el principio se ha centrado en productos y soluciones ligeras. Entonces puede aportar su conocimiento en este sector y es un poco lo que buscamos hoy, lo que intentaremos hacer hoy en esta presentación. De hecho, las soluciones que presentaremos hoy tienen un ahorro de peso, un ahorro de carga, una disminución de cargas con respecto a una solución con productos tradicionales que va desde un 40% en caso de soluciones estructurales con hormigones estructurales hasta un 75% hablando de soluciones no estructurales de recrecido, de pendiente, de todo lo que son capas no estructurales. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar esta reducción de cargas? Una reducción tan importante. Pues lo hacemos gracias a un producto de base, el producto original que la empresa empezó a realizar hace 50 años que hoy todavía se encuentra en una buena parte de los productos que proponemos, que es el árido ligero de arcilla expandida. El árido ligero de arcilla expandida es un producto, es un árido que se obtiene bajo un proceso industrial de cocción de arcillas naturales. Arcillas que tienen una característica especial que viene de su origen mineralógica y que es expandirse, gonflarse, hincharse cuando son calentadas. Entonces, se transforma una arcilla natural en un producto nuevo, inerte, estable, que tiene al mismo tiempo una resistencia elevada y una densidad muy baja. Y esto permite al producto de ser utilizado en muchas aplicaciones para reducir el peso de la aplicación sin bajar su resistencia, la resistencia mecánica del conjunto. Este es nuestro producto, digamos, estrella que conocemos, que hacemos desde siempre. Lo hacemos en todas sus variantes, desde el producto básico, el árido ligero básico, hasta productos especiales, uno agri para plantas, pero uno que nos interesa más hoy, el Aterite Plus, que es un producto, un árido seco hidrófobo, quiere decir que no absorbe el agua. Tiene muchos poros, pero no absorbe el agua y esto ha permitido desarrollar una gama de morteros y hormigones técnicos con prestaciones muy elevadas, que son las herramientas que utilizaremos hoy en las distintas soluciones. La gama de hormigones ligeros va de los superligeros, que son productos que tienen densidad muy baja, hasta los estructurales, que tienen resistencia muy elevada. Entonces podemos jugar en función de lo que estamos buscando. Dicho esto, una vez conocidas las herramientas que tenemos, entramos en el campo de las soluciones, que es la parte más interesante de lo que vamos a hablar hoy. Las soluciones que presentamos, luego al final de la presentación, la podéis encontrar resumida en distintos documentos que os enviaremos por correo como enlace para descargarlos y que si alguien de vosotros quiere tener también como versión papel, luego podemos entregarlos. Tenemos una guía de soluciones, algunas documentaciones específicas para aplicaciones especiales como el refuerzo de forjado y luego el típico catálogo general de productos. Empezamos por el refuerzo de forjados, que es la parte a la cual dedicaremos más tiempo en la presentación de hoy. A la hora de rehabilitar un edificio, a la hora de tocar los acabados o el pavimento en un edificio antiguo, vale la pena considerar, en vez que volver a simplemente hacer una solera o volver a recrecer, considerar un refuerzo estructural del forjado. ¿Por qué? Porque un refuerzo estructural del forjado conlleva primero un gran aumento de la capacidad de carga del forjado, y esto es evidente. Luego, un aumento de la rigidez del forjado, que se repercute en una reducción de vibraciones, flechas y se repercute también en la durabilidad de los acabados. Porque imaginamos de poner un acabado muy rígido y también un acabado de valor importante, como pasa muchas veces en rehabilitación, por encima de un forjado que es demasiado flexible. Y el riesgo que a lo largo del tiempo se produzcan grietas, movimientos que hacen daños al acabado, pero también a las paredes, fisuras, una instabilidad del forjado que se repercute en la durabilidad de los materiales, es elevado. Pero si lo reforzamos con la técnica de la cual hablamos hoy, este riesgo desaparece completamente. Luego, una mayor flexibilidad en el uso del forjado tras la rehabilitación, porque al aumentar su capacidad de carga y su rigidez, luego cualquier cambio de uso que se tenga que hacer en la vida del edificio es más fácil, porque el forjado tiene más posibilidad de sobrecarga de uso. Y en general, se puede aumentar la seguridad del edificio en su conjunto, frente a terremotos, pero también frente a cualquier tipo de asentamiento de la estructura, y lo veremos en unas diapositivas siguientes. ¿Qué proponemos? Proponemos, sobre todo, una intervención por la parte superior. Una intervención por la parte superior que aprovecha el espesor que normalmente hay en todos los forjados, en el 99% de los forjados existentes. El espesor que hay entre el forjado estructural, propriamente dicho, y el acabado. Es un espesor de solera, de recrecido, que ya existe. Es un espesor que normalmente es llenado de un material pesado, de un material que no tiene colaboración estructural con el forjado, y llenado de un material que es un peso muerto por encima del forjado. Y nosotros vamos a aprovechar de este espesor para sustituir el material antiguo con un conjunto de materiales nuevos que colaboran con el forjado original. La intervención que proponemos se puede hacer sobre cualquier forjado, forjado con vigas de madera, forjado con vigas de acero, forjado con estructura de hormigón vertido o pretensado. Esto es un ejemplo de lo que son los elementos del sistema. El dibujo que tenemos aquí es para un forjado unidireccional de hormigón, pero veremos después que se puede aplicar a forjados de cualquier tipo. El sistema prevé unos conectores que hagan trabajar el antiguo forjado conjuntamente a las nuevas capas que le ponemos encima. Una armadura que como mínimo es un mallazo con una cierta malla y espesor. En este caso decimos como mínimo un 15-15 diámetro 6. Y una capa de hormigón estructural ligero de 5 centímetros que van a trabajar al mismo tiempo como sistema. En la imagen de la derecha se ve en la obra los tres elementos sobrepuestos en el momento del vertido del hormigón. ¿Cuál es el principio bajo el punto de vista estructural? La nueva losa de hormigón estructural es colaborante y conectada con la estructura del forjado antiguo. Para comprender por qué es importante que sea colaborante y conectada vemos lo que puede pasar cuando una losa no es colaborante y conectada. Si ponemos en obra una losa por encima de un forjado antiguo sin vincularla al forjado queda la capa del forjado antiguo y la nueva capa que ponemos encima tienen una posibilidad de movimiento la una con respecto a la otra. Es un movimiento que se realiza en un movimiento de deslizamiento en el plano horizontal. Es como si se superpondrían hojas de papel la una a la otra. Incluso al poner muchas hojas de papel el conjunto siempre será muy flexible. Es una experiencia que tenemos todos. ¿Y por qué? Porque las distintas hojas se mueven la una con respecto a la otra y no trabajan como un único elemento. Pero si vamos a impedir el movimiento entre las distintas capas el mismo sistema con el mismo espesor aumenta muchísimo su capacidad de carga y aumenta muchísimo su rigidez, disminuye su deformabilidad. ¿Por qué? Porque no hay movimiento horizontal entre las capas y porque el conjunto se transforma en un único elemento estructural. En la documentación vais a encontrar un pequeño ejemplo de cálculo donde se compara lo que es una forjado digamos de madera antes la rehabilitación donde el único elemento portante es la viga y en este caso es una viga de 10 por 18 inter eje 60 y con la normativa actual se calcula cuánto es la su capacidad de carga que es una capacidad de cargar relativamente limitada en este caso 90 kilos al metro cuadrado. Y el diagrama de los esfuerzos nos dice que hay un eje neutro dentro de la viga y la viga tiene una parte comprimida y una parte tensada como pasa para cualquier elemento estructural cargado a flexión. Luego, si hacemos una losa sin interconexión lo que pasa es que tenemos dos elementos que trabajan cada uno independientemente. Se ve bien en el diagrama de los esfuerzos que la viga sigue teniendo una parte tensada y una parte comprimida igual que antes y el hormigón que ponemos encima también tiene una flexión con una parte tensada y una parte comprimida igual que la... como si... no como si fuera solo el único elemento del forjado pero como si no colaborara con la viga. Y vemos que el incremento de cargas es bastante limitado hay un incremento de rigidez más grande pero la realidad es que no estamos aprovechando al máximo estamos aprovechando muy poco la oportunidad que tenemos de hacer una intervención de refuerzo del forjado. Prácticamente el resultado de incremento de resistencia a rigidez es muy bajo y es un poco paradójico porque en la idea de muchísimos prescriptores esa ya es una intervención satisfactoria de refuerzo pero luego a la hora de hacer un cálculo se ve que no lo es. Y por último, si ponemos un sistema de conexión entre el antiguo forjado y la nueva losa tenemos un incremento de capacidad de carga y de rigidez muy elevado. Tenemos en este diagrama de esfuerzos es un poco más complejo pero me interesa que se entienda el hecho que es un único elemento estructural es un único elemento estructural que tiene teóricamente un único eje neutro donde toda la parte de abajo trabaja atracción toda la parte de arriba trabaja compresión. Entonces es como una viga mixta en forma de T donde la parte de abajo es el antiguo forjado y la parte de arriba es la nueva losa. ¿Cómo es la situación en la realidad? Yo he encontrado esta en un manual técnico italiano que para entendernos tiene en la parte de la izquierda la conexión ideal perfecta infinitamente rígida que es un poco lo que aparece en el dibujo que hemos visto anteriormente donde de verdad hay un único eje neutro y solo una parte tensada y una parte comprimida. Esto es el conector, la conexión ideal. Por la parte de derecha hay una falta total de conexión donde cada uno de los materiales trabaja independientemente del otro como se ve del dibujo, del diagrama de los esfuerzos y en la parte central hay la gama de los conectores con distintas eficacias. Un conector poco eficaz generará una situación de ese tipo donde siendo poco rígido seguirá habiendo una parte del hormigón que es tensada y una parte de la madera que es comprimida en este caso y un conector muy eficiente, muy rígido que dará una situación muy próxima a la teórica, a la perfecta. Esto se tiene en cuenta a la hora de calcular el refuerzo en forjado. Lo digo porque veremos que el conector laterlite es un conector donde se ha trabajado mucho para tener un conector muy rígido y que se acerque cuanto más posible a la solución teórica perfecta. El sistema de refuerzo de laterlite está compuesto por el conector centro histórico y el hormigón ligero estructural a termix betón. Son un sistema y hemos encontrado este lema para un poco resumir la filosofía que es la unión hace refuerzo. La unión entre los productos que hacen sistema y al mismo tiempo la unión entre el antiguo forjado y la nueva losa que ponemos por encima. Empezamos viendo un poco qué son los conectores y qué peculiaridades tienen. Hay un conector para cada tipo de forjado. Para forjado de madera es este conector, para forjado de hormigas de acero es este conector y para hormigón, forjado de hormigón tenemos dos técnicas muy distintas que tienen distintas ventajas. Los tres conectores metálicos tienen una parte común que es el elemento de base que es en forma como de cuña hueca con sección triangular que no se parece a ningún conector, clavo, tornillo que es lo habitual que se encuentra hoy en el mercado de la conexión. ¿Por qué? ¿Por qué hemos buscado hacer mejorar mucho la rigidez del conector? Hemos dicho que lo que tiene que impedir el conector es el deslizamiento horizontal entre las capas. Es decir, tiene que impedir que la losa de hormigón se mueve en horizontal con respecto al antiguo forjado. Entonces, este conector tiene una superficie vertical que se opone al deslizamiento muy grande, mucho más grande de un tornillo, mucho más grande de un clavo y esto hace que la transferencia de los esfuerzos sea buena sin concentraciones de esfuerzo. Luego, para darle rigidez, tiene estas paredes laterales que sirven para transferir el esfuerzo hacia la base del conector sin que haya deformaciones. Si no hubieran las dos paredes laterales, se entiende que sería mucho más fácil deformar el conector, deformar la pared vertical del conector. Pero al tener las dos paredes, el elemento es muy rígido. Y luego, el tercer elemento es un tornillo específico para cada tipo de soporte. En el caso del soporte de madera, un tornillo inclinado y en el caso del soporte de acero y de hormigón, un tornillo vertical. Hablando de forjados de hormigón, también existe la posibilidad de hacer una adhesión estructural de la nueva losa por encima del antiguo forjado. Y esto, en muchos casos, resuelve unos problemas típicos de la intervención en forjado de hormigón que veremos después. Entonces, esto lo vuelvo a resaltar, insisto, pero sirve para transformar una superposición de capas que pueden deslizar la una por encima de la otra en un elemento rígido y colaborante donde todos los elementos funcionan como un único conjunto estructural. El otro elemento del sistema es el hormigón estructural ligero que compone la losa colaborante. Y, ¿qué proponemos? Proponemos unos hormigones que vienen ya predosificados, que tienen el árido de acía expandida en su dosificación en curva granulométrica optimizada que sustituye el árido tradicional y que entonces, al tener una dosificación industrial de planta, tiene un control de las prestaciones muy elevadas. En obra solo se añade el agua y se obtiene un hormigón que tiene una prestación controlada y controlable que no tiene nada que ver con lo que vemos muchas veces en la obra que son dosificaciones hechas a pie de obra y en este caso es una constancia y un control de las prestaciones muy elevadas que da garantía de seguridad para quien proyecta, para quien ejecuta, que lo que se realiza en la obra corresponde al proyecto. Son productos que tienen amasado y puesta en obra completamente tradicional, entonces aportan nuevas propiedades, pero la puesta en obra no es difícil, entonces no hace falta que quien lo pone en obra tenga una formación especial. pueden ser bombeables, pueden ser bombeables, entonces en caso de obras de difícil acceso se puede también dejar todo el material en la calle con una bomba neumática y llevar el material hasta el forjado. Y son ideales en todo lo que son intervenciones de cascos antiguos, donde haya alguna complicación bajo el punto de vista logístico, porque permiten un suministro puntual de la cantidad que hace falta e incluso con vehículos de pequeñas dimensiones, entonces están muy pensados para la rehabilitación de edificios antiguos. ¿Qué son estos dos productos? Hemos dicho que son productos en los cuales el árido tradicional se sustituye por árido ligero de arcilla expandida y un árido ligero de arcilla expandida que cubre una gama de granulometrías desde 0 hasta 8 milímetros en un caso y hasta 15 milímetros en el otro y entonces hay una optimización que es muy difícil alcanzar en obra en planta de hormigón es algo que que permite bajar mucho la densidad mucho más de lo habitual y manteniendo la resistencia muy elevada. El producto que más más adecuado para el esfuerzo de forjados que cubre el 80-90% de los casos es el Latermix Beton 1400 que es un hormigón de 25 megapascales y 1.400 kilos de densidad. Luego hay el hermano mayor que para los casos donde hay una demanda muy elevada a nivel estructural que es un hormigón que tiene 1.600 kilos de densidad y 35 megapascales de resistencia mecánica. Comparamos el peso de estos de estos hormigones con el hormigón estructural tradicional. El hormigón estructural tradicional tiene entre 2.400 y 2.500 kilos a metro cúbico de densidad. En este caso podemos ahorrar con el Latermix Beton 1.600 800 kilos para cada metro cúbico y con el Latermix Beton 1.400 1.000 kilos cada metro cúbico es decir el 42% del peso. Fijaros hemos visto muchas veces en proyectos que el prescriptor el arquitecto expone hormigón estructural HL25 hormigón ligero 25 megapascales pero no da ningún vínculo con respecto a la densidad del mismo hormigón y un hormigón estructural HL25 puede pesar 1.400 como en este caso pero puede pesar también 1.800 1.900 2.000 y si no se pone un vínculo a la densidad a la hora de hacer el proyecto y la prescripción falta una información muy importante porque no todos los hormigones estructurales son iguales y a la hora de calcular la sobrecarga de uso la carga en el edificio puede haber una diferencia muy importante ¿cuánto influye esta diferencia de carga de densidad entre un hormigón tradicional y un hormigón estructural ligero a la hora de rehabilitar un edificio intentamos pasar desde la carga en la densidad del hormigón a la carga en el forjado a la carga en el edificio en la estructura vertical y la cimentación en este caso tenemos que una losa de 5 centímetros de hormigón tradicional genera unas cargas permanentes de 125 kilos a metro cuadrado en el forjado la misma losa con hormigón estructural ligero la termix betón 1400 genera en un metro cuadrado de forjado una sobrecarga por su peso propio de 70 kilos a metro cuadrado si vamos a mirar esta sobrecarga a la escala de un edificio entero en este caso un edificio de 4 plantas y de 300 metros cuadrados por planta veremos que en la base del edificio en la estructura y en la cimentación vamos a tener una diferencia de 66 toneladas debida solo a la diferencia de densidad entre el hormigón estructural tradicional y el hormigón estructural ligero es decir que bueno hay la estructura del edificio la cimentación y el terreno tienen que soportar 66 toneladas de diferencia debido a la carga de la de esos de estos a la diferencia de densidad de los productos pero como poder entender a nivel intuitivo a cuanto corresponde esta diferencia porque son son magnitudes que no que no controlamos a nivel intuitivo pues la diferencia de carga debido al cambio de material corresponde a el peso de 19 furgonetas de 3,5 toneladas completamente cargadas al máximo de su carga es decir que es equivalente el solo cambio de material desde un hormigón tradicional a un hormigón estructural ligero es equivalente a aparcar por encima de los forjados 19 furgonetas completamente descargadas es algo que si no nos lo contaran nos hicieran pues temporaneamente tu edificio se utilizará para aparcar 19 furgonetas diríamos que es locura que no va a aguantar que se van a generar asentamientos grietas que habrá riesgos pero esto es lo que pasa solo cambiando el hormigón estructural normal con el hormigón estructural ligero cuando rehabilitamos muchas veces vamos a hacer obras importantes de refuerzo de la estructura vertical y lo hacemos porque sabemos que la rehabilitación conlleva sobrecargas y entonces para incluso si el edificio no tenía ningún problema estructural antes la rehabilitación no tenía guetas no tenía asentamientos pero se le hace muy a menudo un refuerzo de la alimentación un refuerzo de la estructura vertical porque al aumentar las cargas se tiene miedo o se comproba con cálculos que podría haber problemas estos son costes son sobrecostes que a veces si no se cambia el estado de carga del edificio o si se reduce la sobrecarga se podrían reducir ahorrar hacer solo en algún punto puntual y al reducir la sobrecarga inútil debido al peso propio del material se tiene más libertad en el uso de la resistencia del forjado y el edificio para soportar sobrecargas de uso entonces menos carga permanente equivale a más carga de uso porque el mismo forjado puede soportar más carga de uso ahora vamos un momento pasando los tres tipos de forjados más comunes y ver las peculiaridades del sistema de refuerzo laterlite en cada uno de los forjados empezamos por el forjado de vidas de madera donde hemos dicho que el tornillo es un tornillo inclinado porque un tornillo puesto en vertical funcionaría simplemente como palanca como entonces con una superficie muy limitada de contacto con el hormigón y con la madera tendrían una concentración de esfuerzo de esfuerzos elevada y la transferencia de los esfuerzos a la madera sería directamente con las fibras de madera en su dirección principal es decir que sería un empuje en la fibra de la madera en la dirección de su longitud esto a lo largo del tiempo tiene el riesgo que se pierda la rigidez de la conexión porque podría haber un ligero aplastamiento de la madera donde en el punto de contacto con el tornillo donde se concentran los esfuerzos por esto el tornillo se pone el tornillo del conector laterlite se pone inclinado a 45 grados la inclinación a 45 grados del conector hace que el esfuerzo que se produce en la madera primero no es concentrado en la sección lateral del tornillo sino es repartido en todas las roscas del tornillo es una superficie mucho más elevada y segundo hay una componente de extracción que digamos que la la acción de deslizamiento del forjado en el conector actúa como para sacar el tornillo de la madera en este sentido se trabaja en una dirección mucho más oportuna con respecto a las fibras de la madera el resultado es que el conector es más rígido y no tiene y no pierde su prestación a lo largo del tiempo el otro punto interesante es que este conector es un conector muy digamos que se adapta a muchos distintos espesores de la losa porque hemos dicho 5 centímetros de losa pero es el caso más común pero hay veces donde el tipo de forjado la luz el inter eje la sobrecarga obligan a aumentar el espesor de la losa en este caso cuando se pasan los 8 centímetros el conector se puede poner en vertical y puede funcionar para repartir los esfuerzos en una parte más grande del espesor de la losa ¿cómo se ponen en obra estos tornillos? pues se ponen en obra con atornillando el conector se el tornillo del conector tiene una cabeza hexagonal y se atornilla a la madera directamente en la viga o si hay un tablero a través del tablero porque el conector tiene valores de cálculo está ensayado hasta 4 centímetros de tablero es decir que se puede poner en obra sin retirar el tablero sin hacer agujeros en el tablero para ir a buscar la viga pero la mayoría de los forjados son forjados con viguete y revoltón y no tienen este tipo de problema normalmente no hace falta un preorificio solo en algunas maderas muy duras puede hacer falta un preorificio y el conector se pone en obra en direcciones distintas con respecto al eje del forjado se pone en obra con la parte vertical mirando hacia la pared y la parte digamos la flecha que genera la forma misma del forjado mirando hacia el centro del forjado esto permite siendo los esfuerzos simétricos lo que tiene que soportar que trabaje al máximo de sus características luego hay un tema que es un doble tema el primer tema es cómo reducir al máximo nivel las cargas en un forjado con viguetas y revoltón cerámico el forjado el forjado de vigueti y revoltón cerámico nos ofrece una oportunidad más que es de reducir aún más las cargas ¿cómo? pues la solución básica prevé que se vierta el hormigón en toda la superficie sin hacer diferencia donde hay la viga donde hay el revoltón pero se podría llenar la parte por encima del revoltón hasta el nivel de la viga con un hormigón superligero de la gama de los superligeros del atélite que bajaría aún más la densidad dejando la parte del hormigón estructural ligero solo por encima de la misma viga y esto en las obras donde se busque una reducción de cargas muy importante puede ser una estrategia en este caso por ejemplo se ve la viga y se ve que el espacio entre las vigas se ha llenado con este hormigón poroso de arcilla expandida que se llama la termic Zem Classic que veremos después que tiene una densidad de 600 kilos entonces muchísimo menos y luego se ha hecho el vertido estructural solo por encima el otro tema que vale un poco para todos los forjados es el paso de instalaciones las instalaciones no tendrían que pasar por el hormigón estructural porque reducirían su espesor y debilitarían la losa puntualmente o por bandas lo ideal sería hacer que pasen por las paredes por los techos o que se haga un recrecido por encima de la losa súper ligero y pasen por ahí pero el forjado billete y revoltón nos ofrece una oportunidad muy importante porque el espacio por debajo del hilo superior de la viga es un espacio donde hay muy poca función estructural porque está cerca del eje neutro y prácticamente el material que está aquí trabaja muy poco y entonces un paso de instalaciones en la dirección paralela a las vigas que utilice esta parte del forjado como punto donde poner los tubos hidráulicos eléctricos es una solución muy oportuna que no crea ningún problema estructural al forjado luego otro tema que quiero destacar otros dos temas que tengo que destacar son primero la obra previa y la preparación del soporte con respecto al apuntalamiento siempre sería oportuno apuntalar el forjado antes del vertido del hormigón por encima del forjado porque el hormigón colabora una vez que ha endurecido pero en el momento del vertido es un peso muerto por encima del forjado entonces puede generar una deformación que luego se conserva y es permanente y reduce es una flecha permanente una pequeña flecha permanente que reduce un poco la capacidad de colaborar de los dos elementos entonces siempre es recomendable apear el forjado con puntales o con tirantes con tirantes si no hay la posibilidad de acceder al piso de abajo si la propiedad no es la misma si hay un techo que tiene un valor histórico con decoraciones y no se puede y si no la manera más tradicional son los puntales pero hay veces donde apuntalar no se puede porque hay muchos vínculos y es imposible apuntalar y en este caso se puede considerar en el cálculo el hecho que el forjado no esté apuntalado y el hormigón estructural ligero da una ventaja porque pesa menos incluso en el momento del vertido tiene el mismo porcentaje de ahorro de peso incluso en el hormigón fresco comparado a un hormigón tradicional y por esto limita los inconvenientes de una falta de apuntalamiento y no hay una una no se pierde tanto en el resultado final a nivel estructural el otro tema es el tema de continuidad del soporte y absorción del soporte muchas veces y esto vale lo que estamos diciendo aquí vale para todos los forjados que sean de madera hormigón o acero lo digo ahora pero luego que se quede claro que es un tema universal para todos los forjados primero la absorción del soporte el hormigón estructural cualquier hormigón estructural tiene un agua de amasado determinada que tiene que se ha determinado por por medio del estudio de la relación agua-cemento que es muy importante para alcanzar la resistencia final si se aumenta o si se baja la cantidad de agua en un hormigón estructural se obtiene un cambio de la resistencia normalmente hacia resistencia más baja y esto no es recomendable además de esto bueno no esta es la premisa luego muchísimos soportes antiguos tienen una porosidad muy elevada entonces son soportes muy absorbentes soporte absorbente que hace hace que a la hora de echarle de vertir un hormigón estructural mojado absorba rápidamente un cierto porcentaje del agua de amasado y esto puede bajar la prestación del hormigón de cualquier hormigón y al mismo tiempo puede generarle riesgo de grietas porque hay una 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 como si es el mismo efecto ventilación un hormigón o cualquier tipo de producto mojado entonces es recomendable preparar el soporte ¿cuáles son los soportes absorbentes? pues una losa de hormigón un recrecido existente un revoltón cerámico una bovedilla todos son productos materiales absorbentes y porosos ¿cómo se prepara un soporte para el vertido de hormigón? con una imprimación que es la manera más fácil y que tenemos en la gama una imprimación que se puede aplicar con rodillo o con bomba para pulverización y que reduce la porosidad tapa los poros superficiales del soporte y hace que el hormigón pueda tener un curado óptimo la otra manera es la interposición de una membrana de una lona y por ejemplo en forjados de madera que no son forjados absorbentes pero se pone en obra una lona normalmente de separación para proteger la madera y en este caso también existe en la gama laterrite un complemento de gama que es una lona transparente que permita ver lo que hay abajo para facilitar la puesta en obra de los conectores pero al mismo tiempo impide el paso del agua y es permeable al vapor entonces el mensaje es tener en cuenta la preparación del soporte con distintos métodos en función del tipo de soporte forjados de vigas de acero pues hay una la aplicación tiene un tornillo vertical el pre orificio es obligatorio el tornillo es vertical porque el acero es tan resistente que no hace falta distribuir las cargas en una en diagonal funciona muy bien un tornillo vertical mismo concepto de lo que hemos visto antes pero con el pre agujero obligatorio con una punta especial que está dentro del kit que se proporciona luego forjados de hormigón forjados de hormigón tienen dos variantes de intervención una variante con un conector metálico misma filosofía de lo que hemos visto antes y una variante digamos más innovadora con un conector químico el conector metálico se parece muchísimo a lo que hemos visto hasta ahora se tiene que poner en obra por encima de las billetas si es un forjado unidireccional o en una losa se tiene que poner en obra con un cierto esquema y en este caso el tornillo es vertical el pre agujero la perforación del forjado es obligatoria y el tornillo se pone en obra en seco porque es autorroscante y consigue tener una muy buena rigidez de la conexión poniéndose en obra en seco pero el conector metálico quien ya ha trabajado con este tipo de productos lo sabe tiene una serie de limitaciones en forjados de hormigón porque el hormigón tiene que ser resistente tener un mínimo de resistencia porque si no no se consigue transferir adecuadamente los esfuerzos y cuando hay una vigueta no puede ser una vigueta demasiado fina porque una vigueta muy fina tiene el inconveniente que no consigue repartir adecuadamente el esfuerzo se puede romper la vigueta donde hay el conector y por esto tiene que tener un ancho mínimo de 8 centímetros la vigueta o de 7 centímetros si hay por encima de ella ya una capa de compresión en hormigón estructural existente otra complicación hay cuando se encuentran viguetas pretensadas donde no se quiere perforar la vigueta y no se quiere romper de ninguna manera la armadura superior de la vigueta que le da la tensión la pretensión que hace que funcione y luego es una complicación más y otra complicación es cuando hay un forjado con más soportes donde se invierten los momentos por encima de los soportes centrales y se invierte la posición de la armadura y la armadura se encuentra en la parte superior exactamente donde tenemos que ataladrar y perforar para poner el conector entonces tras unos años de vida del conector metálico hemos aprendido que tiene es muy útil pero tiene unas ciertas limitaciones y hemos introducido un conector distinto para forjados de hormigón que es el conector químico que es un adhesivo estructural para hacer la unión entre las dos capas impedir el deslizamiento no de forma puntual sino de forma repartida la forma repartida permite no concentrar los esfuerzos y el hecho que no haya que poner en obra conectores prácticamente hace falta que no se tenga que hacer ningún tipo de perforación por encima del forjado ¿cómo se pone en obra? bueno es un adhesivo epoxi bicomponente específicamente desarrollado para unir hormigón fresco con hormigón endurecido se tienen que mezclar los dos componentes y luego se puede aplicar con rodillo o con una tolva proyector especial que proporciona la misma laterlite y dentro del tiempo abierto de este conector se tiene que aplicar el hormigón fresco sobre fresco mojado sobre mojado esta foto un poco resume algunas características de este conector primero cómo se simplifica la puesta en obra porque se puede hacer todo en el mismo momento en el mismo día pero tiene que ser una puesta en obra donde hay una coordinación bastante bueno bien estudiada en el principio entre quien aplica el conector y quien vierte el hormigón normalmente tiene que ser el mismo equipo con personas que se ocupan de los dos temas es una conexión muy eficaz porque si pensamos que tiene que impedir el movimiento horizontal entre las capas es un poco como poner una pegatina por encima de una por ejemplo por encima de un vidrio y luego intentar moverla en el plan en el mismo plan del vidrio es prácticamente imposible se puede intentar destacarla haciendo una tracción pero no se puede de ninguna manera hacerla deslizar por encima del soporte esto por ejemplo lo que hemos visto la experiencia donde en Italia ya existe desde se propone desde cinco años es que una parte importante de los forjados de hormigón se está rehabilitando con este método porque de verdad reduce muchísimo todos los inconvenientes del método tradicional para quien quiera conocer más sobre cálculos ensayos funcionamiento de sistemas tenemos en la web un informe que resume todos los ensayos que se han hecho en la Escuela Politécnica de Milán y bueno un poco cómo funciona el sistema normativa y que sepáis que este sistema se ha ensayado en obra ya muchas veces entonces lo que tenemos también es una experiencia de comportamiento real en la obra pero hay un pero que vale para todos los forjados de hormigón que sean conectados con conector metálico o químico un forjado de hormigón reforzado por la cara superior para poder estar seguros que funcione el refuerzo se tiene que conocer muy bien la armadura del forjado original porque la armadura del forjado original es fundamental para saber cuánto puede colaborar el forjado original con la nueva losa y la armadura del forjado original podría ser el elemento débil del conjunto si hay muy poca armadura puede ser que no se consiga hacer un refuerzo por la parte superior porque la parte inferior es demasiado débil es importante conocer con precisión la armadura no se puede limitarse a decir una vigueta de 10 centímetros para 20 porque se tiene que conocer bien lo que hay dentro para poder decir si se puede rehabilitar un forjado de hormigón por la parte superior y como ya decía si la parte de armadura inferior no es suficiente no hay más remedio que pensar a un refuerzo incluso por la parte inferior el otro tema es el estado de conservación de la armadura porque a veces el forjado original tenía una armadura suficiente pero al paso del tiempo la oxidación sobre todo en alguna zona cerca del mar ha generado una pérdida total parcial de la armadura entonces esto claro no es compatible con un refuerzo solo por la parte superior que sepáis que la empresa Terlite ha adquirido hace un año una empresa especializada en refuerzos por la parte inferior de forjados y refuerzos estructurales en general con base de tejidos de carbono o de PBO que es un material innovador de resistencia elevadísima que tiene la peculiaridad de ponerse en obra además que con la típica resina epoxi también con morteros técnicos especiales lo que hace su aplicación más fácil y más compatible con lo que es un edificio o una rehabilitación que es compatible con soporte húmido no tiene problemas con el fuego y este producto en España todavía no se ha lanzado pero existe desde hace poco una página web completa y un catálogo que podéis consultar que os mandaremos el enlace junto al resto de la documentación y que es algo que muy pronto empezaremos a proponer también en España y si alguien de vosotros tiene algún caso concreto ya podemos empezar a asesoraros todo lo que hemos dicho además que en la presentación lo encontráis también en la documentación en el catálogo general hay un resumen de lo que es la aplicación de los conectores en la guía técnica de soluciones hay un resumen según el tipo de forjado de lo que hemos dicho peculiaridades características materiales espesores y lo encontráis en las fichas específicas para forjado de madera con tablero con revoltón para forjado de vigueta de acero para forjado de hormigón y luego encontráis también los productos complementarios que son lo que hemos dicho para preparar el soporte antes de la aplicación del sistema la empresa ofrece un soporte de cálculo para determinar cuál es el número y la disposición de los conectores y el espesor del hormigón para comprobar que lo que se está haciendo consiga alcanzar el resultado que se está buscando si cuando recibimos una solicitud para el cálculo un refuerzo de forjado lo primero que hacemos es enviar una ficha para rellenar dando toda una serie de datos sobre el forjado existente y en base a los datos vamos a hacer un cálculo y vamos a dar un informe que sirve para con disposición de conectores cantidad y prestaciones finales del forjado entonces os recomiendo tener en cuenta este tipo de servicio porque es un servicio muy útil a la hora de hacer un proyecto para estar seguros de lo que se está haciendo esté bien y ya poner en el proyecto el proyecto que redacta el arquitecto tipo de material cantidades y el resultado final último conector es un conector un poco especial que ha nacido para conectar la losa a los muros perimetrales es un conector perimetral perimetro perimetro fuerte perimetro fuerte lo hemos llamado porque hemos visto que ahí también había una falta de control por parte de quien hacía proyectos sobre la eficacia de lo que iba a proponer este conector se pone en obra ataladrando bueno fijando una barra de acero en el muro inclinada y fijada con un taco químico y luego hay un elemento que que queda hundido en el vertido del hormigón y puede alojar una armadura para realizar un zuncho perimetral dentro del espesor de la losa esto hace una unión muy útil en caso de terremoto pero útil también en cualquier edificio para hacer que tenga un funcionamiento como caja en vez que como serie de elementos sueltos en esta diapositiva se ve que utilizando el conector a lo largo de las paredes y poniendo en obra una armadura que se aloja dentro del mismo conector se puede realizar un zuncho de espesor muy limitado todo alrededor de la zona del vertido de la losa para que la losa pueda transferir los esfuerzos a la pared y para que se pueda realizar un zuncho sin romper y debilitar la pared para hacer dentro de la pared un vertido de hormigón además de todo lo que hemos visto sabemos que a veces en rehabilitación y también en obra nueva pero sobre todo en rehabilitación hace falta hacer una parte de los forjados con un sistema nuevo sustituir un forjado introducir un nuevo forjado a un nivel intermedio bueno y la solución preferente normalmente es una forjado con losa mixta de chapa agrecada colaborante en caso de chapa agrecada colaborante el vertido de hormigón estructural ligero la termix betón 1400 y 1600 tiene todas las ventajas que hemos visto antes con respeto a la reducción de sobrecarga a la reducción de estructura vertical de soporte y además de esto da la posibilidad de tener mayores luces con menor espesor del forjado lo que a la hora de hacer un proyecto arquitectónico puede ser muy importante y a la hora de realizar el forjado muchas veces permite reducir o con luces más limitadas pasar del apuntalamiento de la chapa agrecada entonces en este caso también es muy común que el hormigón estructural ligero se aplique por encima de una chapa agrecada colaborante se usa muchísimo el hormigón estructural ligero en obras de arquitectura punteras a nivel internacional es que dentro de digamos que para tener un diseño arquitectónico muy libre es importante que las cargas de los materiales los pesos propios de los materiales sean reducidos para permitir evitar quitar estructura vertical pilares tener grandes luces y aquí he puesto un proyecto puntual que es un proyecto que hicimos en Ginebra en Suiza hace 3 o 4 años que es la suede de Japán Tobacco diseñada por los arquitectos Kidwell Owings y Merrill donde todos los forjados se hicieron con chapa agrecada colaborante y con hormigón estructural de arcilla expandida laterlite en este caso realizado en una planta de hormigón que estaba dentro de la obra entonces se entregaba el árido en la obra y la planta de hormigón dentro de la obra hacía el hormigón y lo bombeaba directamente a nivel del forjado claro que no se puede pensar hacer una obra de ese tamaño con el producto ensacado pero que sepáis que en muchísimas obras de arquitectura hay hormigón de árido ligero por ejemplo en su día el Guggenheim de Bilbao se hizo con un hormigón de árido ligero y si se busca se descubre que muchísimas veces cuanto más el diseño de la obra es especial cuanto más es probable encontrar el árido ligero en este edificio se hizo porque en 60 metros en esta dirección y 40 en la otra no había ningún soporte al edificio y el edificio tiene 9 plantas ya tiene una estructura metálica brutal y no ni imagino lo que sería la estructura que podría soportar un hormigón tradicional en la guía encontráis también las peculiaridades de hormigón de forjado metálico nuevos forjados de hormigón y con respeto a esto quiero resaltar dos cosas primero que en cualquier elemento saliente el hormigón ligero aporta una ventaja que normalmente el elemento puede ser más esbelto porque reduce el peso propio pero también hay un tema térmico porque el hormigón estructural ligero además de tener una densidad más baja tiene una conductividad térmica muchísimo más baja que un hormigón tradicional un hormigón tradicional tiene 1,9 cuando el Betón 1400 tiene 0,42 que estamos lejos de lo que es un aislante propiamente dicho pero a la hora de calcular el puente térmico de fachada este cambio entre 1,9 y 0,42 es un cambio enorme y lo hemos descubierto en Francia sobre todo porque tras un cambio de normativa en Francia suelen aislar por el interior incluso los edificios nuevos y tras un cambio de normativa encontraron que la solución ya no era viable con el hormigón tradicional entonces se ha desarrollado todo un mercado técnico comercial específico para el hormigón de fachadas y pero para evitar el puente térmico en este punto esto vale también cuando se rehabilita un forjado cuando se hace un balcón cuando se hace un elemento como un zuncho o un elemento de soporte por encima de una ventana cualquier elemento una escalera que pasa a través del envolviente en cualquier caso el hormigón estructural ligero aporta una ventaja térmica importante y esto era la parte más digamos fundamental de la presentación pero hay todo un mundo de soluciones no estructurales entonces lo que vemos desde ahora hacia adelante es lo que se pone en obra por encima de un forjado o de una cubierta que ya tiene una resistencia mecánica suficiente que se ha reforzado o que es nueva o que para cualquier razón ya tiene una resistencia mecánica suficiente y es el mundo de los recrecidos y soleras el telabón sigue con nosotros porque el peso propio de recrecidos y soleras tiene el mismo efecto negativo en el edificio que tiene cuando se habla de capas estructurales y aquí es aún más importante bajar la densidad porque tenemos una oportunidad de aligeramento mucho más grande porque hay hormigones súper ligeros que podemos utilizar en este caso las herramientas que tenemos son dos dos familias de productos como decía los súper ligeros que tienen densidades de alrededor de 600 kilos al metro cúbico y las soleras ligeras que tienen densidad de 1.000 1.200 kilos vemos rápidamente lo que son y dónde se aplican pues en estos casos los súper ligeros son productos donde hay una cantidad de árido ligero mucho mayor que un hormigón estructural hay dos versiones una con estructura cerrada superficie sin poros y otra con estructura porosa que se parece mucho al hormigón poroso de acía expandida que se conoce desde siempre en el mundo del proyecto de la prescripción los dos permiten un ahorro de peso muy importante porque con respecto a los 2.400 kilos de un hormigón tradicional y con respecto a los 2.000 de un mortero tradicional aquí vamos a 600 kilos es decir menos de un tercio de un mortero tradicional y un cuarto de un hormigón tradicional y casi la mitad del agua para tener una idea es un hormigón que flota este hormigón en el agua flota el producto más interesante es la Termic C-Mini que tiene la superficie cerrada lo que permite aplicar directamente el acabado que sea grés cerámica piedra o que sea una lámina de impermeabilización de cubierta esto lo insisto en este punto porque a nivel tradicional de sentido común el hormigón de acía expandida no puede recreción de acía expandida es poroso y se tiene que ponerle una capa de regularización encima para poderle aplicar un acabado no en este caso no este producto ya es una funciona como solera puede soportar el acabado del suelo y luego la otra familia de los de los ligeros de las soleras ligeras semisecas que tienen una consistencia de plastón que hay tres versiones cada una optimizada para un uso especial uno tiene retracción controlada y permite hacer grande superficie el otro tiene un peso más limitado y tiene el más ligero y el otro el FAST que es un poco el más interesante es secado rápido y reforzado con fibras y permite bajar mucho el espesor de aplicación los tres son bombeables igual que los hormigones todo lo que se puede hacer con esos productos se encuentra en el apartado R de la guía de soluciones en la guía encontráis soluciones para soleras y recrecidos clasificadas según el espesor disponible y ya en función del espesor que hay la guía propone una solución en una sola capa en dos capas y propone el producto que se utiliza el espesor y todo el resto no me dedico mucho tiempo a esto porque es un tema más fácil que el tema precedente si hay un forjado bovedado también hay la solución optimizada para una capa de relleno una capa final y también hay soluciones que en este caso están basadas sobre todo en árido en seco cuando se tienen que hacer recrecidos importantes por encima de forjados donde hay un paso de instalaciones importante donde para nivelar digamos que hay mucha combinación de muchas posibilidades de instalación con respecto a las cubiertas el producto ahí también hay un tema de sobrepeso de sobrecarga pero en la cubierta también se une otro tema el tema que tenemos en cubiertas es un tema también de aislamiento porque el árido ligero tiene poros y el hormigón de árido ligero tiene una lambda una conducibilidad térmica muchísimo inferior de 10 o incluso entre 10 y 15 veces más que un hormigón tradicional y por esto complementa el aislamiento de la cubierta o en algún caso especial puede también sustituirlo y aquí tenemos por ejemplo una cubierta que se hizo con el producto super ligero donde se ve que el acabado final permite poner en obra por encima las pendientes ya la tela de la impermeabilización entonces se nota la simplificación de las fases y en este caso aporta también una mejora desde el punto de vista térmico todo lo que tiene que ver con cubiertas lo encontráis en el apartado C de la guía de soluciones y sobre todo se encuentran las distintas variantes en función de los productos utilizados en estos años nos hemos dado cuenta que la demanda del mundo del proyecto de los prescriptores de los arquitectos es a la hora de rehabilitar reducir al máximo los espesores y a veces con las soluciones tradicionales no se llega a satisfacer la demanda de espesor cada vez más más reducidos por esto hemos introducido dos productos que son el Paris Slim que es una solera autonivelante para espesores muy bajos y el Materasino Centroestórico que es una lámina acústica que permite mejorar el aislamiento a ruido de impacto incluso en forjados donde no se puede hacer una solera flotante el Paris Slim es un producto que por ejemplo en este caso es una obra en Valencia donde cerca de los jardines del Turia donde se iba donde se transformaba un edificio entero de oficinas a vivienda y la distancia entre los forjados era muy muy cerca del mínimo ya antes de la intervención de refuerzo y los forjados tenían desniveles por los cuales hacía falta una solera que en algunos puntos era de 5 centímetros en otros puntos de 8 milímetros de 5 milímetros en el mismo piso y al final los arquitectos y la constructora tras una larga búsqueda en las posibilidades técnicas eligieron el Paris Slim porque permitía en una sola pasada de nivelar con espesores muy variables en este caso se ve que se puso en obra una imprimación para limitar la absorción del soporte y luego se controló con muchísimo cuidado el espesor de la solera con trípodes típicos de autonivelante y el material se bombeó con una máquina de bombeo similar bueno igual a la que se utiliza para revestimientos de fachada entonces fue una posicionadora muy fácil sin ningún problema el mismo producto funciona muy bien para suelos radiantes porque permite una reducción muy muy importante del espesor de recubrimiento de los tubos y de los tetones el segundo producto que hemos dicho para bajos espesores es este materasino centro histórico que permite que se aplica por encima de la solera y por debajo del acabado del pavimento se aplica se adhiere con un adhesivo con el mismo adhesivo que se utiliza para el pavimento que sea una resina de parqué o un cemento cola para baldosa y se adhiere y el día siguiente se puede adherir por encima de ello el revestimiento final en este caso aporta 3-4 milímetros más de lo que sería la solución básica y permite un incremento del aislamiento acústico hasta 19 decibelios al ruido de impacto lo que en algunos casos es lo único que se puede hacer y el año pasado hicimos un hotel entero en Ibiza por ejemplo donde también en este caso había una limitación de espesor muy muy fuerte y se ve como se puso en obra la solera la materasino a la solera una puesta en obra adherida luego se sellaron todas las juntas y se puso en obra un perfil perimetral para evitar transferencia de ruido hacia las paredes y luego el día siguiente se puso encima el acabado la misma solución se puso en obra en el edificio de Valencia donde hemos puesto el Paris Slim y estas son imágenes del hotel antes y después de la rehabilitación hemos empezado a hablar de suelo radiante hablando del Paris Slim la empresa tiene mucha experiencia en lo que es suelo radiante porque desde casi 20 años trabaja junto a los fabricantes de suelo radiante para desarrollar soleras de elevadas prestaciones es importante porque en suelo radiante hay dos elementos importantes uno es lo que hay por encima del sistema que tiene que ser muy conductivo para que el calor salga de la forma más fácil y también tiene que permitir una reducción del espesor del mismo sistema para reducir su inercia y para tener menos vínculos arquitectónicos a la hora de rehabilitar o de fabricar un edificio y lo que hay por debajo porque el recrecido que se pone por debajo para el paso de instalaciones muchas veces es un recrecido pesado inútilmente pesado y en este caso nosotros tenemos aportamos un aislamiento térmico que reduce la dispersión de calor hacia abajo entonces eligiendo bien los materiales se puede aumentar la conductividad de la solera y hacer que el calor salga más rápidamente hacia arriba reducir su inercia térmica haciendo que haya una respuesta más rápida del sistema y bajar el espesor mucho lo que tiene menos vínculos en el mismo sistema el Parislim permite reducir muchísimo el espesor por encima del sistema radiante hablamos de 5 milímetros por encima de sistemas radiantes de nueva generación que tienen rejillas o tetones huecos que cada día más fabricantes están introduciendo para rehabilitación o de un centímetro por encima del sistema tradicional con placa aislante con respecto a los 4 centímetros de una solera tradicional esto lo tenéis resumido en una documentación que acabamos de presentar sobre suelo radiante ultimísimo argumento ajardinamientos de cubierta no tiene nada que ver con el resto pero es interesante porque como sabéis cada día más se realizan cubiertas vegetales cada día más los ayuntamientos las regiones los estados fomentan la rehabilitación de cubiertas con cubiertas ajardinadas o el cambio o el nuevo proyecto de nuevos edificios con cubiertas ajardinadas ¿por qué es tan importante ese tema? para varias razones primero para el control de la temperatura a nivel urbano y a nivel de edificio porque no tiene nada que ver caminar por encima de un césped en un día de sol que caminar por encima de arena en la playa el césped tiene una temperatura que se mantiene baja incluso si hay sol mientras la arena es que sube muchísimo su temperatura a lo largo del día esto refleja lo que es el comportamiento de una superficie ajardinada donde las plantas para sobrevivir tienen una estrategia que es el enfriamiento evaporativo entonces se evaporan agua y mantienen la temperatura baja mientras un material inerte como puede ser la arena o una tela asfáltica no tienen más remedios que aumentar su temperatura hasta niveles muy elevados y esto genera problemas a nivel de entorno urbano problemas a nivel de edificio donde hay mucho calor que entra por la cubierta a lo largo del día y luego el otro tema es la regulación hídrica porque una cubierta como esta una cubierta con tela asfáltica es una cubierta donde cuando hay una tormenta el agua rapidísimamente llega al sistema de desagüe y alcantarillado y entonces genera un pico de caudal que muchas veces el sistema de saneamiento no puede soportar y por esto hay inundaciones urbanas mientras una cubierta vegetal filtra gradualmente el agua y la deja salir lentamente lo que permite evitar picos de caudal con todo lo que esto genera pues la territe tiene la posibilidad de aplicar sus productos en tres elementos importantes del sistema la capa drenante a la base del sistema que es una capa drenante que pero tiene también dado que el árido tiene una porosidad interna una capacidad de almacenamiento del agua de la humedad que luego le da más capacidad a las plantas de aguantar entre una lluvia y la otra o entre un riego y el otro el componente como componente del soporte de cultivo para aligerarlo y para evitar que se compacte y bueno esto vale también el tema de aligerarlo vale también para la capa drenante y luego para capas de acolchado incombustibles que pueden ser muy útiles en algún tipo de jardín de cubierta y que con respecto a una corteza de pino o algo otro tipo de acolchado natural no aportan riesgos en caso de fuego es interesante para quien hace el proyecto saber que en la guía de soluciones hay una tabla de predimensionamiento que a la hora de hacer un proyecto que incluya una cubierta vegetal es muy importante porque en función del tipo de planta que se quiere poner el espesor disponible ya da una idea de las cargas o digamos que permite conociendo el tipo de plantas que se pueden poner que se quieren poner saber cuánto es el espesor del sistema y las cargas que genera y el aislamiento que puede aportar o al contrario teniendo un vínculo de espesor y de sobrecarga se puede saber qué tipo de planta se puede poner entonces esta tabla vemos que para los arquitectos es muy interesante porque a veces la dificultad de un arquitecto es a la hora de hacer un proyecto tener la tranquilidad de decir por encima de este edificio con este espesor puedo poner un arbusto un árbol un césped y en este caso rápidamente se llega a tener todos los datos necesarios tenemos varias realizaciones en España esto por ejemplo es una una rehabilitación en Valencia de la antigua cárcel con esto yo he terminado mi mi ponencia y bueno espero que haya sido interesante y creo Alberto que si hay alguna pregunta estamos aquí para contestar verdad si tenemos preguntas empezamos muy bien la resina de lente explicada en forjados de hormigones se puede aplicar sobre madera esta resina está pensada para unir hormigón endurecido con hormigón fresco entonces no es su campo de aplicación típico seguro que tiene una buena adhesión por encima de la madera pero no está pensada por esto entonces no está ensayada por esto yo diría que es un producto especial para hormigón para si hace falta un producto para madera habrá que buscar con especialistas de rehabilitación de madera perfecto nos pregunta Iván si se puede utilizar el producto para intervenir en la parte inferior que al forjado en vigas con aluminosis a ver la viga con aluminosis tiene digamos que tiene un problema más grave porque si la viga tiene aluminosis se tiene que comprobar cuál es el estado real de conservación del hormigón del acero y puede ser que en algún caso si no están tan mal se puede utilizar pero normalmente una viga con aluminosis tiene un sistema de refuerzo por la parte de abajo de sustitución funcional de la misma viga que es más adecuado que este tipo de solución que hemos presentado hoy pero si se puede intervenir en una viga que tiene por ejemplo imaginamos una viga que no tiene aluminosis pero que tiene un estado de oxidación de la armadura importante en la parte inferior y que ha perdido una parte importante del hormigón en la parte inferior y una parte importante de la armadura en esta viga se podrían utilizar sin problemas los productos que hemos dicho de la gama Ruregold y se tendría que luego limpiar la parte oxidada poner un pasivante para evitar que siga oxidándose la armadura reconstruir la sección original de la viga con un mortero especial todos que vienen en la gama Ruregold y por encima de la superficie reconstruida poner en obra el sistema de refuerzo FRCM que es una malla de PBO que es una fibra de altísima resistencia que se va a adherir con un mortero especial digamos que hay un ciclo de intervención para forjados que tienen un estado de conservación muy mal pero si hay luminosis creo que mejor mirar hacia otros sistemas de sustitución funcional por ejemplo tengo en la cabeza el sistema NOVAO que es un sistema de sustitución funcional otro tipo de sistema de ese tipo lo conocemos perfecto gracias ¿qué diferencia de precio hay entre EHL y el que no el gel o HL y el que no diferencia de precios nos lo pregunta Alex si el hormigón estructural ligero tiene un coste superior a lo que es un hormigón estructural tradicional esto luego se tiene depende del producto porque 1400 y 1600 tienen distintas características y tengo que decir que en este momento traído en Barcelona y entregado en la obra tengo una cierta dificultad en hacer el comparativo pero lo que lo que haremos es que en la respuesta en el mail que os enviaremos a cada uno de vosotros tras el webinar pondremos también el contacto de nuestro técnico comercial de cada sector que puede rápidamente daros una idea pero 30% más 40% más estamos en este tipo de magnitud pero luego lo dejo a los técnicos comerciales para dar una respuesta más precisa y comprobada localmente perfecto puede el recrecido para suelo radiante dejarse visto con un pulido del mismo con el solo pulido los nuestros con el solo pulido no habría como mínimo que aplicar por encima una resina o algún producto de acabado final a ver la realidad de con el Paris Slim esta es una pregunta que ha surgido varias veces yo sé que en Italia se han hecho ensayos también de dejarlo visto así como es porque ya es autonivelante y queda muy bien muy liso pero si puedo puedo hablar con I más D y ver a qué punto están hasta hoy decimos que como mínimo una resina de protección se tiene que poner para asegurar luego la durabilidad del sistema una resina transparente también que deje que deje que el aspecto digamos bruto del producto se mantenga nos comentan recomendaciones para la colocación del hormigón ligero cuesta más de trabajar y de vibrar no el hormigón estructural ligero tiene la misma aplicación que un hormigón tradicional incluso en algunos casos quien lo pone en obra tiene menos cansancio porque a la hora de reglear siendo más ligero tiene menos esfuerzo a la hora de vibrar a ver en España hay una normativa que es el EHE dentro de la cual hay un anejo el anejo 16 que es para hormigones estructurales ligeros y las recomendaciones que da bajo el punto de vista del vibrado es de hacer un vibrado más repartido que con y por menos tiempo digamos que nuestra experiencia es que el vibrado se parece muchísimo entre hormigón tradicional y hormigón ligero lo que pasa es que al exagerar con el vibrado se produce un efecto opuesto en el hormigón tradicional vibrando demasiado siendo el árido el elemento más pesado el árido va hacia abajo y la lechada hacia arriba en el hormigón ligero vibrando demasiado siendo el elemento más pesado la lechada la lechada va hacia abajo y el árido hacia arriba digamos que esto es lo único que cambia con respecto al resto se parece muchísimo muy interesante esta apreciación del árido nos comentan si es posible el suministro con bomba para no utilizar en obras grandes de los productos vale como comenté a la hora de mirar el proyecto este en Ginebra seguro que cuando la obra va por encima de un cierto tamaño es más conveniente pensar un vertido con bomba en este caso tenemos bueno tenemos acuerdo con plantas de hormigones especializadas y con las cuales se puede entregar el hormigón en la obra directamente y con técnicas tradicionales entonces en función de las exigencias se busca la solución más adecuada y por esto simplemente a la hora de tener un proyecto contactar con nosotros y vamos a orientaros hasta la solución más adecuada perfecto la siguiente pregunta es un poco larga la voy a leer despacito vale en el producto para suelo radiante slim con este espesor de 5 milímetros hay un problema luego con la resistencia del acabado superior hay que aumentar luego la separación de juntas que es lo que hace que pueda reducir tanto el espesor superior vale a ver el espesor de 5 milímetros se puede hacer solo con sistemas con placas de nueva generación que no son verdaderamente placas como la típica sino que son placas huecas es decir que tienen una donde el mortero entra por debajo y por encima de la placa entonces el espesor de 5 milímetros por encima del tetón es un espesor que pero luego por debajo del tetón hay más mortero y entonces hay un conjunto que es muy muy resistente porque no solo hay los 5 milímetros encima pero por ejemplo en una placa tradicional se llegaría a una placa islante tradicional se llegaría a un solo centímetro por encima del tetón que es lo que hace que sea posible una formulación especial del producto que tiene una glutina un conglomerante especial mixto y una serie de aditivos bueno digamos toda una toda una historia de I más D que hay detrás y de conocimiento del producto lo hace posible lo interesante es que este producto está homologado ya con la mayoría de los fabricantes es un trabajo que hemos hecho en Italia en los últimos cuatro años y ahora dado que la mayoría de fabricantes son fabricantes internacionales estamos extendiendo este tipo de aplicación este tipo de digamos aprobación a las varias sedes internacionales de los fabricantes por ejemplo recientemente se hemos encontrado varios de los punteros en España no voy a decir quién para no darle para no favorecer a nadie entre ellos pero y podemos producir una carta en función del sistema que se elija donde se dice el Paris Slim es compatible con el tal sistema con el espesor mínimo X firmado la Terlite tras los ensayos hechos etcétera etcétera perfecto nos pregunta Albert que en caso de verter hormigón en varias para unir las diferentes zonas de ejecución de la solera aligerada es decir cuando se vierte en diferentes días si se pueden después o en diferentes horas si se puede después unir a ver la respuesta es hay una respuesta que es un poco variable según el producto pero lo veo en general empezamos por un hormigón estructural el hormigón estructural es una junta de hormigonado donde se corta y se vuelve a empezar lo importante es que se corte en vertical entonces que se haga un pequeño encofrado y luego que se deje alguna armadura que pase a través la superficie donde se corta el producto digamos que se corte en vertical y que haya una armadura que pase a través y luego lo ideal es que el mismo conector químico que hemos visto se ponga en obra en la superficie de hormigonado para volver a antes de volver a empezar si se quiere hacer una cosa óptima y perfecta hablando de soleras y productos de menor resistencia valen un poco las mismas las mismas consideraciones de todas formas lo ideal es encontrar el punto de la junta por ejemplo donde hay una puerta o un umbral un punto donde luego no sea demasiado extensa y tal perfecto siguiente pregunta es un poco larga también pero es muy 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 apropiada en casos de forjados protegidos por patrimonio histórico donde no se pueden tapar ni quitar las vigas de madera en mal estado y la estabilidad del revoltón cerámico no es estable las vigas son unidireccionales de madera están afectadas por plagas donde han perdido totalmente su capacidad de carga ¿qué diferentes soluciones hay para solo la viga y el revoltón o la bovedilla? Vale hay especialistas de intervención sobre madera ahora yo estoy seguro bueno conozco una empresa en Barcelona ahora el nombre no lo tengo claro puedo buscarlo y es gente que puede hacer un diagnóstico para cada viga y para cada viga darle una estrategia de refuerzo que puede ser una injectar resina epoxi que puede ser hacer un corte y ponerle dentro un elemento de acero y luego cerrar de nuevo fijándolo con tornillo con retina epoxi hay una hay un abanico de soluciones en este caso si la madera está en muy mal estado y no se puede sustituir y en este caso lo que puedo hacer si queréis es buscar el nombre de esa empresa y pasarlo también junto a quien lo necesite junto a las informaciones sobre la presentación digamos que si en un caso de ese tipo para la madera hay especialistas que puedan intervenir para lo que tiene que ver con el revoltón se pueden hacer varias cosas si el revoltón es muy muy inestable una vez que se haya descubierto por la parte de arriba se puede intervenir por la parte de arriba del revoltón para estar seguros que los elementos queden fijados entre ellos pero por la parte de arriba con mallas como la que hemos visto antes y morteros especiales hacer una reparación por la parte de arriba que luego queda escondida en el vertido para evitar que luego haya movimientos por la parte de abajo de todas formas una vez que el revoltón esté un poco cargado y bloqueado por el nuevo vertido la probabilidad que se mueva o que haya problemas es prácticamente nula y de todas formas se puede intervenir por la parte superior con mallas y morteros especiales para darle estabilidad si no la tiene perfecto nos comenta arbare si que diferencia hay entre el árido ligero y la arcilla expandida la arcilla expandida es un árido ligero yo a veces lo he utilizado como sinónimo pero la arcilla expandida es un árido ligero dentro del mundo de los áridos ligero los áridos ligero que hay por ejemplo áridos naturales como la roca volcánica pero es un árido que tiene una resistencia elevada y es un árido que tiene una producción industrial tiene prestaciones controladas resistencia elevada densidad baja es un producto que entonces tiene un uso extenso en edificación mientras muchísimos áridos ligeros naturales tienen un uso más decorativo pero no tienen una resistencia suficiente para entrar en edificación digamos que la arcilla expandida es un árido ligero de producción industrial de calidad elevada y de prestación controlada industrialmente perfecto nos pregunta Arbore dos preguntas así que van muy ligadas a nivel de huella ecológica que datos tenéis hay algún comparativo y si se puede reciclar a ver primero empiezo desde el principio la arcilla expandida tiene como único ingrediente una arcilla natural la arcilla natural con respecto a la cantidad que se excava en la cantera se expande cinco o seis veces entonces con respecto a un metro cúbico de material excavado en la cantera se producen cinco o seis metros cúbicos del producto final entonces esto ya comparándolo con un árido natural tiene la ventaja que el producto multiplica su volumen con respecto a lo que se saca del entorno natural luego claro tiene una componente de dado que se tiene que calefactar un horno para realizarla tiene una componente de calor que se tiene que utilizar en distintas plantas de la empresa se utilizan distintas estrategias para hacer que este calor se produzca de manera más ecológica la planta que tiene la tecnología más desarrollada en este sentido la tenemos en el sur de Italia en Sicilia donde siendo un entorno agrícola se ha desarrollado un sistema para pulverizar la paja de trigo y utilizarla para la llama del horno entonces esto la producción de esta fábrica es súper ecológica porque claro es energía que viene de biomasa luego en otras fábricas utilizamos combustibles reciclados para que son productos que de todas formas se tendrían que quemar y que entonces no es digamos combustible virgen y en este caso también es para bajar la huella ecológica hay un estudio completo de ciclo de vida que no sé si está en la web española pero seguro en la italiana está y si alguien lo quiere se lo puedo pasar con respecto al reciclar el producto hemos sacado de cubiertas hecha en años 60 arcilla expandida porque se ha retirado con una aspiradora porque se tenía que intervenir la hemos ensayada y hemos encontrado que tenía la misma característica de la ficha técnica del producto de aquella época porque el producto no tiene ningún tipo de no pierde prestación con la humedad con el calor es un producto refractario entonces también si pasa por el fuego a menos de mil grados no pierde prestación entonces el árido ligero en sí es un producto completamente reciclable espero haber contestado nos han pedido los especialistas que tenéis aquí en el territorio yo les he puesto tu correo para que pregunten los especialistas que se pongan en contacto contigo tendremos una en la yo no sé si los participantes todos vienen de Cataluña si tenéis también en nuestra base de gente que está inscrita en la escuela ser gente de fuera de Cataluña pero vamos a enviar a cada uno según su provincia de origen la el nombre de la persona de las personas que puede contactar a la hora de tener una solicitud concreta entonces esto lo vamos a lo vamos a contestar por correo tras la webinar perfecto nos preguntan que productos químicos no están permitidos y el hecho de cortar la viga no estabiliza la bovedilla a ver se hace una intervención quirúrgica digamos que son especialistas que vienen apuntalan perfectamente todo de manera que no que no destabiliza nada intervienen solo en la porción en la parte de viga que está afectada si tienen algún insecto algún le dan un producto que quita el insecto si tienen la parte que tiene problemas muy graves y hacen lo mínimo indispensable y tienen varias estrategias según el nivel de vínculo que tiene que tiene la el edificio cuanto entonces yo he hablado de resina pero también hay intervenciones que se hacen en seco introduciendo una parte metálica dentro y que está bloqueada con tornillos pero luego al final desaparece y no se ve digamos que los milagros no se pueden hacer entonces hay estrategias que con respecto a las tecnologías existentes permiten hacer intervenciones limitadas pero algo en alguna forma la viga se tiene que tocar hay una cosa que se puede decir con respecto a la intervención de la terlita por la parte de arriba y digamos que la 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 losa colaborante que se pone por encima conectada con las vigas hace una acción de reparto de cargas donde si hubiera puntualmente un punto débil que no se había detectado antes reduciría muchísimo el riesgo que se produzca algún problema porque antes de la intervención el peso de de cada digamos el si si ponemos una carga en la zona por encima de una viga prácticamente es aquella viga sola que la que lo va a soportar tras la rehabilitación al haber un elemento rígido de reparto de cargas la carga está muchísimo más repartida en el forjado entonces una debilidad una debilidad puntual de una viga que no se haya detectado antes tiene muchísimo menos riesgos de tener de crear un problema a nivel general esto es un poco un poco el tema ¿cuál es la dimensión máxima de los conectores en centro histórico? el conector centro histórico ¿máxima en qué sentido? porque digamos que yo puedo decir que se pueden poner en obra teniendo una 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 losa de cinco centímetros de espesor y hacia arriba creo digamos sobre hasta diez o más pero ¿cuál es? hago un ejemplo concreto imaginamos que hay un forjado con una viga principal y vigueta secundaria y en este forjado si se quiere reforzar la viga principal por encima de la viga principal habrá un espesor muy elevado de hormigón que se tiene que verter porque se tiene que hacer como un nervio de hormigón que llegue hasta la viga principal en este caso se pone el conector en vertical pero si el espesor aumenta se le pone una pequeña armadura que si tienes en este punto hay 20 centímetros por ejemplo se pone una pequeña armadura que asegure que hay un reparto de tensiones en todo el espesor no sé si me he explicado pero el tema es que hasta especior de 10-12 se puede llegar con el conector mismo si se sube puntualmente en tipos de forjados especial hay estrategias para asegurar que todo funcione bien y en forjados de distinto tipo y podemos entrar en el detalle con quien tenga una situación de ese tipo y transmitirle hablamos de 10 centímetros 10 centímetros más o menos y entre 10-12 15 lo hemos hecho sin problemas y creo que es la última pregunta que nos han dicho sumamente que era confirmar que la que la empresa Ibertrack es el nombre de la empresa que hace las secciones de madera que has comentado antes puede ser si puede ser puede ser y si no al final de este webinar lo buscamos y lo podemos comunicar yo ahora he hablado con ellos porque habíamos buscado justamente un interlocutor que pudiera asesorar a arquitectos que encontraran en esta situación y no lo tengo apuntado aquí pero lo buscaré Alberto una pregunta que te hago no sé si ya lo has hecho tú o si el pdf de la presentación ya está disponible ahora lo voy a pedir para hacerlo para colgarlo lo he colgado de interna a ver si lo puedo colgar externamente ahora te lo digo ¿vale? o sea que estoy a punto de hacerlo ok porque queremos compartir el pdf de la presentación para quien lo quiera guardar lo único es que yo en este momento físicamente no sé si no sé si lo soy capaz de hacerlo entonces si lo hacéis vosotros mejor perfecto ahora lo colgamos perfecto muy bien pues nada más agradecer a todos la asistencia de estas casi hora y media larga en la cual ha habido más de 15 preguntas que están muy bien con todas las dudas que hemos tenido Luca muchísimas gracias por la exhaustiva detallada explicación de cómo hacer los refuerzos en todo el tema de los forjados techos y cubiertas y por nuestra parte nada más os emplazamos hasta la siguiente jornada que la podéis consultar en la web tanto del Colegio de Arquitectos como de la Escuela de Serra muchas gracias por todo y hasta luego bueno muchas gracias a todos adiós gracias gracias Gracias.